Hola flacuches y flacuchas, yermo capitán, me encuentro aquí en donde lo dejo la última vez, madre mía la que me espera, o si acaso ya acabo de guardar la partida, dame esto coño, y esto me lo llevo, vale, 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 uy, coño. Bueno, hace días que no juego, vale, desde la última vez que lo grabé, y me noto un poco espeso, uh, mira, aquí viene el primero, ay mierda, me he puesto una venda, coño, 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 ya está aquí el que escupe, tío, estoy súper espeso, vale. A ver si me traigo arcanismo a este, toma, cabrón. Coño, cabrón, uh, que viene. Uh, coño, aquí se ha fallado, uh, uh, solo me quedan cuatro, muere ya, cabrón, que te mueras. Toma, jojo, toma, toma, uh, ya se acabó, tío, pero va a ser que acá vienen muchos más. Venía un par de ellos, si no recuerdo, ahora más chungo que el craudo. ¿No es más una barroba por aquí o qué? ¿Qué va, tío? Hay que ver cómo es, coño. Bueno, soy súper espeso. De verdad, tú puedes matar ahora con la pistola. Bueno, tengo Wisp y es lo bueno. ¿Ahora qué, coño? Ah, vale. Bueno, no han salido mucha gente, por lo que se ve. Ay, coño, ya lo decía que yo. Eh, eh, cabrón, nada. Toma. Eh, viene. Tío, lo he escuchado, tío. Quitando los canijos del medio. Y teniendo un poquito de puntería, tío. Tío. Toma, pilla. Uh, cabrón. Toma. Eso menos. Uh. Ay, mierda, mierda, mierda. Dijos de puto. Tío, qué cabrón, tío. Qué coraje cuando, cuando te corren la empicha. Uh, uh. Toma. Toma. Por si acaso. Uh, otro más. Eramos poco, bicha. Uy, coño, no paré. Métralo, métralo. Un tiro en el ojete. Eso tiene que doler tela. Coño, 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 coño. Coño, tu madre. Uh. La he dado, la he dado, la he dado, la he dado. No sé si la ha hecho Dani, pero... Dale la he dado, bicha. Yo, que son tres, loco. ¿Qué? Uh. Dios, Dios. La he arrancado, vamos. La dejamos otorgando. Toma, otro. Y el último, bicha. Ya me quedé. Que yo, cabrón. Que yo, no. Ay, cabrón. Yo voy a buscarlo, ¿sabes? Ya me he cansado de correr, cabrón. Uy. Me va a echar cojones a mí, cabrón. ¿Tú qué? No es algo. Bueno, lo quedamos. Ah, sí, 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 sí. Bueno, pues ya creo que me han dado todo lo que le he jodido. Tío, a puño, tío. Joder, está la cosa súper jodida. Qué largo que va, tío. Voy a durar nada. Voy a durar nada. Joder, por aquí no puedo correr. Aquí nos va bien menos. Bueno, venga. A puñetadas o limpió. ¿Cómo? Vale, 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 vale. Al final era para donde había venido yo corriendo, tío. Lo ha cerrado. Muy bueno. Tenemos que hacer algo por acá. Debería tener una linterna. Ah, vale, 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 vale. Estoy súper ciego, macho. ¿Eso qué hay para mí? Bueno, ahí abajo hay un canijo, ¿vale? Me he intentado volarle la cabeza. Oh, mierda. Solo tengo estas dos armas. Vale. Me parece perfecto. ¿Dónde está el canico? Eh, eh, claro, eso mata a cojones. Cariño de mierda. Eh, no te lo esperaba, ¿eh? Uy, mierda. Yo tampoco. Toma, cabrón. ¿Qué? ¿Qué pasa con tu rollo, tío? La verdad es que debería de guardar la partida. Debería pensar en guardarla. Mira, ahí viene otro. Se lo va a comer de pleno, mira. Y de vuelta. ¿Cómo le ha arrancado la cabeza, macho? Viene, viene, viene. ¡Ay! ¿Qué he visto? El cuchillo no lo he visto, pero tú tampoco has visto eso. Hay que investigarlo todo. Bueno, aunque algo me dice que va a ser por aquí. Venga, chica, por acá. Vale. Uh, súper cansado, claro. Este arma pesa mucho, tío. Y ese también pesa un huevo. Así que... Ahora, en un momento dado. Le acabo de dar... ...pagajearme como si fuera el Battlefield, ¿sabes? Otra vez, mira. No. ¿Qué? 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 Esto lo puedo registrar, ya. ¡Ay, coño! Tomatilla. Y tú también. Y tú también. Y tú también. ¡Qué cabrones! Lo habéis dejado seco. ¡Uf! El corazón... ...asín... ...en un momentito. ¡Carajo! ¡Quieto! ¡Iu! ¡No te da la puerta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma, cabrón! ¡No te da la cadera! Esto que... Nada. Me cago en lasca esta noche. ¡Oh! ¡Oh! O puño... ...o whisting. Lo que salga vaya, vaya, vaya. Lo que salga. Necesito... ...munición, pero ya... ...a la de tres. ¡Uy! Por aquí no. Chito aquí. Un momentito, hombre. Vale. Relampa, relampa. Otra vez, digo. Vale, de puta madre. Bien, 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 bien. Estamos cerquita de... ...del objetivo. Vale, por aquí. Voy a investigar primero por abajo. Claro que sí. Dios, mierda, me hace falta... Bueno, que le den. Lo que sí... ...es que iba a haber munición seguramente. A ver. Uh, todo indica que es para allá. Vamos por acá. Por acá. Y ahora da la puerta, tío. Y ahora da la puerta, tío. Bien, 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 bien. Uh. Empezamos a entendernos. Esto porque se va a liar tacos seguramente ya. Así que... Uh. Guardando partida. Bueno. Bueno. Tío, cabrón. Quillo, 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 quillo. Toma. Tío, hay que darle en el pecho. Su punto débil. Tío, tío, tío. Uh. Oh, cabrón. Qué pedra mame, tío. Toma. Uh. Uh. Cabrón. Tío, otro. Tío. Queda mucho de edificio, cabrón. Uh. Tío. Quillo. A ver si cuándo termine. Tío, y sigue, tío. Fue hora. Uh. Oh. Quillo no le hace nada, eh. Ah, vale, 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 vale. Se le ilumina el pechotón cuando se gira pa' acá. Pero no lo vamos. Me cago en todo. ¿Qué va, tío? No le estoy haciendo nada. Pero nada. Tío, qué pedra mada. Tío, no. Ahora sí, ¿no? Bien, bien, bien. Hay que apuntar, no vale. A lo loco. Oh. Qué puñetosa mada, cabrón. Ay. Oh. Tío, 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 tío. Me cago en la madre que le parió. Tío, tío. Que yo no te mueva, cabrón. Yo cero. Cero patatero. Tío, 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 tío. ¿Ha dado, no? Te va, tío. Tío. Oh. Vamos, que sí te da. Tío, no. La da, la da, la da. Ay, cabrón. Uy. Qué cabrónazo, tío. Vale, vale. Más o menos ya le he coido el truco. De verdad que es más difícil para mí, ¿eh? Otra vez que yo. Mierda, 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 mierda. Dame, coño. Me dio, picha. Tío, de verdad que me cuesta mucho, tío. Oh. Otra pedora. Me cago en todo, macho. Tío, no me da, tío. Uh. Uh. Corre hasta que me reenere, picha. Joder, tío. Uh. Tío, ya he escuchado el sonido del láser, tío. Otra vez. No, por favor. Oh. Qué pedra, picha. Cabrón, tío. Tío, qué cabrón, pillo. Uy, mierda. Eso no hace nada, tío. Ay. Uh. Tío, es que no le hago nada, tío. Desde aquí. Tío, a ver, lo sabía, macho. Bueno, voy a descargar. Bueno. Eso le voy a dar. Eso espero. Ahora, 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 ahora. Ese lo ha picado, desde luego. Venga. Lanza. Estoy preparado. ¿Eh? ¿Ahora qué? Eres tan valiente. Yo, 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 yo. Oh. Oh. Con el salter de fibrilador. Oh. 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 Qué rascate, cabrón. Ya. Eh. Eh. Uh, qué bien, qué bien. Qué bien. Coño. Ya estamos. Uh. Uh, uh. Venga, que esta es la buena, coño. Esta es la buena. Coño. No lo ha dado, no lo ha dado, no lo ha dado, no lo ha dado. Oh. 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 Coño. Arrastrando la cara por la pared. Mierda. Sin cohetes. Uh. Voy a un par de toques más, coño. Ay, mierda. Ay, coño. La piedra. Qué tío, tío. Pero, ¿qué pasa? Ahora no le he dado, ¿o qué? Buah, ja, ja. Uy, que viene. Y está el cabreado. Uah. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy aquí? Uy, cabrón. Buena puntería. Venga, venga, venga. Venga, venga. A tomar por culo para tu casa ya, cabrón. A ver, ¿cómo cae? Oye, que no. Me lo hago por el día. Uh. Bueno. Este ya... Pa' su casa. Le dan por culo. Este ya no baila más. A ver. Caso de pie. Cojones. Tío. Buah. Oh. Bien. El preciado tesoro. Sí, debería de guardar, tío. ¿Por qué? Matar otra vez, cabrón, ese. Vamos, tiene un cohetazo cerca. Yo no sé lo que pasa. No tiene nada. No, no, no. No, 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 no. Vale, ahora no voy a marcarse a las vendas, ¿vale? Antes de ver si las marcarse. Eh, venga, tío. La silla es rompible. No me jodas. Mete al carajo, cabrón. Y tú también. Y tú pilla esto. Uh. Este es blandito. Este es blandito. Toma. Dios, ¿qué dices? Toma, cabrón. Que yo. ¿Qué estás, eh? Que correga ahora en un momento. ¿Esto qué? El fibrillador. Casas, me cago en todo, tío. Esto, 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 esto es bueno. Claro que es bueno. Abrir la puerta es bueno. ¿Esto qué coño hay, tío? Voy de perdido. ¿Por aquí no puedo? No me jodas, tío. Que te acaso. Tío. Cabrón. Toma, cabrón. Ay, coño. Un escupitajo, tío. Tío, ahora un loquito de esto. Toma, cabrón. Toma. Tío, que tenía postos de estopeta y yo no lo sabía. Viene otro, viene otro. Tío, que tenía postos de estopeta y yo no lo sabía. Bueno, ya que parece ser que es para arriba. Vale. ¿Dónde estáis, cabrones? Uh, cabrón. Dios, encima eléctrico. No me jodas. Toma, cabrón. Toma, por culo ya. Te he quedado sentado. Que no me toquen mucho. Eh. Que yo... Hay un cabrón que está lanzando... Uh, que pena. Espera, espera. Voy a recargar. ¿Dónde estáis, cabrón, tío? Vale. 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 Vale, está arriba, cabrón. Tío. Que no le he dado, tío. Uh. Voy a subir ya. Y le voy a arrancar la cabeza, tío. Pero antes de subir voy a investigar. Esto no vale a la mía, pues. Claro que sí. Eh, no arrebeta. Esto se vende. Uh, que viene. Ahora se va a enterar cuando sube. Ay, cabrón. Avisa. ¿Pas dónde lo va a tirar? Cabrón. Ay, cabrón, tío. Con... Con los petardos. Oh, fútbol. Ya lo tenemos aquí. Uh, qué bien. Ay, mierda. Sin postas, tío. Wow. Dios, cómo ha saltado. Oh. Cómo ha saltado, macho. Menos más. Era un duelo a muerte ya, eso. ¿Esto qué? ¿Dónde está la puto de aquí del lado, macho? Porque yo venía para eso. Aquí no se va a poder. Estoy perdido. Ah, vale, vale, vale. Oiga. Oh. ¿Más cámaras de vídeo, sí? Está la zona controlada por cámaras de seguridad. Me da a mí la sensación de que va a ser aquí ya, ¿eh? No me da a mí la sensación de que va a ser aquí ya. Todo lo que pasa, ¿qué? Bueno, hombre. Aquí está. No me digas qué reto. ¿Qué no estará ganando el puto de aquí? ¿De qué lado de los huevos? Bien, cojones. Menos mal. Oh, mierda. Estoy vivo. Sí, señor. ¿Qué? Yo no. Esperarse, esperarse. Venga, vamos. Vamos allá a ver qué carajos es eso que se mueve. Uh. Dios. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la puta? ¿Esto qué es? Salta, coño. ¿Qué llopete? Coño. Que están ahí, eh. Y ahora ven, hambre. Que vacinazo, coño. Que yo, que me he quedado atascado en los de los partos, coño. Tío, a ver quién es más fuerte. Tío, otro por detrás. Da igual. A puñetazo limpio. Coño, 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 tú también. Potoma, potoma. Potoma. Y potoma. Y toma, cabrón. Cómo sobrevivir en el yermo por un día. Dame lo que lleve. Vale, no me las puedo poner las vendas. Con la puta la que salía aquí en un momento. Sin munición, tío. No puede ser esto a puñetazo. Cabrón. Todo, tío. Ah, vale, por aquí, ¿no? Otro simbolismo de esto, tío. Curiosamente. Podemos ver... Las figuras piramidales. Ah, en fin. Simbología, mucha simbología en el juego. Esto que es cerrado. Y nada. Coño. Esto que coño sería, tío. No, soy el día. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Uy, esto es todo la valía bien Ah, pero es una herramienta, tío A ver Venga, me voy a equipar la ballesta No, no recordaba que tenía No sé por qué No la tenía como acceso rápido, me parece Porque Cuando le daba a cambiar de arma No me salía la ballesta, ¿vale? Tenía más Virotes de sabor Ah, vale, hemos terminado, tío Hemos terminado, he sobrevivido Estoy vivo Pero me canso igual Bueno, amigos, pues Lo vamos de aquí ya Hemos vencido todos los obstáculos Que se nos han ido poniendo por el camino Y voy por el coche, tío Lo tengo ya aparcado de paro puente Por aquí no, ¿verdad? Por aquí Bueno, amigos Pues ya que estoy aquí Por el coche Y me pierdo Sacaría el pito Pero este coche no tiene pito Tiene nada No puedo ni disparar Así que nada Un saludito y hasta el próximo vídeo Hasta luego, bitch Hasta luego, bitch Gracias.